El futuro siempre ha sido motivo de incertidumbre en el ser humano. El porvenir, el mañana… Todos en mayor o menor medida nos hemos preguntado qué nos deparará el futuro, tanto a individuos como a sociedad. Si tenemos que hacer caso de escritores y cineastas, es para echarse a temblar. Tenemos plagas, tenemos virus, tenemos regímenes dictatoriales y si hacemos caso al profeta del apocalipsis, Roland Emmerich, tenemos que vamos a palmar casi todos en pocos días gracias a un evento cataclísmico con una vorágine de QTE que solo los reflejos de John Cusack pueden superar. Pero el mérito de esta última predicción no es de Emmerich, sino de los mayas, cuyo calendario dice que el 21 de diciembre se acaba el mundo. Otros agoreros que predicen el fin del mundo, como los que dijeron que el mundo acabaría en el año 1000 y en el 2000. Pues nada, que se pongan a la cola. Lo más seguro es que el 21 llegue y se vaya como cualquier día del año. Aunque estaría guapo que pasara como en Shadowrun y el 21 sea el día en que la magia regresa al mundo y vuelvan a aparecer los elfos, los enanos y los dragones. Bueno, quizá no sea tan buena idea. Para celebrar que vamos a llegar a final de año sin que el mundo explote, vamos a echar un vistazo a otras predicciones del mundo del cine que no llegaron a cumplirse. Estos son los 11 futuros más cerrados. Ordenados de menos a más fallidos. Futuros que no llegaron a cumplirse. Y algunos de ellos mejor que sigan así. 2001 Odisea en el espacio. Una de las obras de ciencia ficción más importante de todos los tiempos y uno de los mayores coñazos que he tenido la desgracia de sufrir. Es muy realista, está muy bien documentada para la época y todo eso, pero es un galimatías en el que se juntan monos prehistóricos, naves espaciales, la Luna, Júpiter y un feto espacial que da grima. Muy optimista en cuanto al desarrollo de la carrera espacial. Estamos a 2012 y nuestro mayor logro en el espacio después de pisar la Luna es haber dejado de estrellar sondas en Marte. Sin duda es la película menos errada de la lista, ya que se rodó en 1968, unos 33 años antes de la fecha propuesta. Por lo que se le puede perdonar el fallo. De todas formas no es un futuro en el que me gustaría vivir. En 2001 la Guerra Fría todavía sigue en marcha y con misiles nucleares en estaciones orbitales. Y luego está el tema de HAL 9000 y las IA que controlan naves espaciales. Yo no me montaría ni muerto en una nave controlada por una inteligencia artificial. No porque desarrolle conciencia propia o se intente revelar, sino porque ya conocemos como se las gastan los sistemas informáticos. FRIJACK En el futuro la cosa está malita. La sociedad se divide entre los pudientes y los pobretones, los ricos viven en barrios inmaculados mientras que el resto se arrastra en barrios cochambrosos con tiroteos diarios. Las bandas dominan los barrios bajos mientras las corporaciones controlan la sociedad y Mick Jagger deja los Rolling Stones para hacerse mercenario. Vale, esto último no es cierto, pero habría hecho la película más interesante. Sí, es muy dura la vida en la Nueva York del futuro en el año… ¿2009? Pues sí. Según la película, desde hace 3 años deberíamos vivir en un mundo de polos opuestos, pero con lo último en tecnología como armas de rayos, viajes en el tiempo y escáneres biométricos que funcionan a la primera. Como muchos otros futuros, Cyberpunk hizo una predicción demasiado temprana. Le damos otros 10 años y ya veremos. Muy buena película, por cierto. No está mal. Double Dragon. Si os preguntáis qué hace Double Dragon en esta lista, es que no habéis visto la película y no lo recomiendo. Aparte de violar el videojuego original, el porvenir que nos esperaba en este caso muestra cómo Los Ángeles debería estar hecha una pocilga en el año 2007. Con bandas callejeras que parecen los payasos de la tele, contaminación a casco porro, réplicas de terremotos constantes y una megacorporación dirigida por el primo perillón de Vanilla Ice. Yo todavía estoy esperando ver los coches con posquemador alimentados por el motor de Mr. Fusion o el ordenador de a bordo que identifica automáticamente a tu atracador. Aunque creo que este último no creo que vaya a cuajar con la ley de protección de datos. Por lo demás, este futuro es una... Mierda. Tú lo has dicho. Segundo Sangriento. En 2009 en Nueva York es una urbe ciberpunk y en 2007 Los Ángeles se ha convertido en el circo de los muchachos. Bueno, ¿y qué pasó en medio en el año 2008? Pues según la película Segundo Sangriento, Londres acaba convertida en acuópolis después de 40 días y 40 noches de lluvias torrenciales a causa del cambio climático. Perdón, Calentamiento Global, todavía se le llamaba así en 1992 cuando rodaron esta película. Oh, y el sol acaba tapado por el efecto invernadero, pero no creo que se note la diferencia en Londres. Como siempre, se pasaron de pesimistas al imaginar este futuro y adelantaron, pero mucho, los efectos del cambio climático. ¿Cómo te lo harías? Aparte de que los londinenses salpican y chapotean felices en el agua en su día a día, no ha habido muchos cambios más en la sociedad, aparte de las ratas con las que conviven y el monstruo come corazones. No son mis latigazos lo que temen, sino mi poder divino. Y que la policía tiene acceso a armamento militar, rifles, lanzagranadas, hasta rotores y bombas de tiempo. ¿Las usan para cazar ratas? ¿Qué fue de la flema británica? La carrera de la muerte del año 2000. Si dicen que la televisión de hoy en día tiene mucha violencia, lo que imaginaban para el año 2000 es el NO VA MÁS. La carrera intercontinental, una competición anual en la que los participantes recorren el país intentando ser los primeros en llegar vivos a la meta y ganando puntos por los peatones a los que se llevan por delante. Así dicho, parecen muy siniestro, pero viendo los modelos de los coches es casi para echarse a reír. Son como las carreras de los autos locos pero con gore y tetas ochenteras. ¡Y aquí están de nuevo, el más usado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos! Compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. y a Stallone haciendo de italiano estereotipado. ¡Mirad esto! ¡Es para vosotros Blankenstein! No sé qué me alivia más de este futuro frustrado. El hecho de que la televisión moderna tenga como límite la humillación pública o que en el año 2000 no hayamos tenido que vestir de manera tan hortera. Es el futuro, por favor, ¿por qué supusieron que la gente vestiría peor que en los 70? Quizá sea por el hecho de que en este futuro Estados Unidos se convierte en una dictadura durante esa época. Ya se sabe que a los gobiernos totalitarios les gusta el inmovilismo. De todas formas, erraron en pensar en que la sociedad caería tan bajo para disfrutar del deporte de forma tan bárbara. ¡Mirad si no en la actualidad! Esto... mejor pasamos al siguiente. Acción mutante. Pues sí, colamos en esta lista un futuro apañol. La ópera prima de Alex de la iglesia imaginaba que Bilbao en el futuro tendría un aspecto de ciudad ciberpunk chunga. Que la policía tendría el aspecto del juez Dredd. Que estaríamos colonizando la galaxia y que los ricos y guapos gobernarían el mundo. Eso sí, nada de Windows 7, ni 8, ni hostias. Vuelta al MS2 como sistema operativo. Como los hombres. En este futuro el principal problema de Bilbo es el grupo terrorista Acción Mutante. Formado por un grupo de minusválidos que parece sacado de la parada de los monstruos. Y que reivindican el derecho a ser feos. Este distópico futuro tiene lugar en el año... 2012. Vaya por Dios, lo que nos hemos perdido. ¿Dónde están las naves espaciales? ¿Dónde están los puertas robóticos? ¿Los mineros locos del planeta Asturias? ¿Y los pijos que visten como Agatha Ruiz de la Prada? De momento solo existen en la imaginación de Alex de la iglesia. Este imposible futuro debería ocupar puestos más altos. Pero no creo que sea una película que se pueda uno tomar en serio. Así que... lo dejamos aquí. Como en medio. ¡Hala! ¡A cascarla! Y por cierto... ¿Dónde están mis tripis? Cada desayuno es un viaje con tripis. 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 Copos de ácido ilustrado. El año 1997. En el año 1997 ocurrieron muchas cosas, pero estoy seguro que ni la isla de Manhattan se convirtió en una prisión de máxima seguridad, ni una IA provocó un apocalipsis nuclear. No he podido decidir cuál de los dos futuros es el más errado, así que me llevo los dos. 1997. Rescate en Nueva York. Forma parte de esos futuros que vislumbraban en los años 80 en el que los índices de criminalidad se dispararían como un cohete en las fallas. Y que los gobiernos, es decir, el de Estados Unidos porque el resto de países no parecen tener esos problemas, tomarían medidas extremas. Como coger una de sus urbes emblemáticas y convertirla en mega prisión. ¿No podían haber cogido otro sitio menos querido? Nueva Jersey, por ejemplo. Por suerte, el año 1997 pasó y se fue sin que Manhattan haya cambiado. Respecto a Terminator, la otra película, 1997 es el año en el que Skynet bombardea nuclearmente el hemisferio norte y lo deja como un aparcamiento. La verdad, si llegamos a ese punto, merecemos que nos exterminen, porque hace falta ser CEPORRO para dejar todos los sistemas en manos de una IA. Como dijimos en 2001, no porque se revele, no porque desarrolle conciencia propia, sino por... Eso mismo. En cuanto a los Terminators, no creo que tuviéramos mucho que temer de Cibors Asesinos en el año 97, viendo los últimos avances. A las pruebas me remito. Tanto hablamos de lo que hacen los adultos en el futuro, pero nadie se acuerda de lo que hacen los jóvenes. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Para el año 99, los jóvenes estarían hechos unos gambiteros de pro y se pasarían todo el día delinquiendo de juerga con los amigotes y liando la parda por las calles. Ni punto de comparación con lo que son los jóvenes hoy en día, ¿verdad? Para controlar esta chiquillería ultraviolenta imaginaron que se recurriría a Cibors de que les toca las narices. Adolescentes malotes fuertemente armados contra lo último en tecnología Cibor Militar. Gane quien gane, perdemos nosotros. TimeCop. No se puede hablar del futuro sin viajes en el tiempo y TimeCop merece un premio por eso. En el futuro, los viajes en el tiempo son posibles sin usar un Atardis o un DeLorean, por lo que se crea un cuerpo de policía especial para vigilar que nadie se cargue al continuo espacio-tiempo haciendo cosas como, no sé, asaltar caravanas de oro del salvaje oeste con sus fusiles actuales. Una de las mejores películas de Van Damme, la recomiendo, aunque no como visión del futuro, ya que TimeCop vaticinaba que los viajes en el tiempo serían posibles en el año 2004. Sin embargo, y esto es lo mejor, la tecnología se descubre en el año que se lanzó la película, 1994. Si esta tecnología fuera una realidad, Van Damme ya la habría usado para salvar su carrera. A menos que exista y la mantengan en secreto. En cualquier caso, la gente que ve esta película es de expiaciones un poco bajas. ¿Puedes viajar en el tiempo y te dedicas a robar? Por favor. Podrías conocer a personajes históricos, presenciar eventos que cambiaron el rumbo de la historia, o el clásico. Viajar a Alemania a visitar al pintor bigotudo amigo de los niños. ¿Cómo es que se le ha ocurrido a nadie? Oh. Fuerza Futura. En el futuro los índices de criminalidad se ponen por las nubes. Otra vez. Poniendo la ciudadanía los huevos por corbata. Otra vez. Para resolver esta situación se toman medidas extremas. Otra vez. La policía pasa a ser un cuerpo privado de seguridad y los agentes son cazarrecompensas interesados en cuánto cobrarán por coger al criminal y no por la justicia. Cuando las comisarías pasan a estar habitadas por policías que tienen pinta de ser gladiadores americanos o moteros y el más duro de ellos es David Carradine, sabes que el futuro no es lo que esperábamos. Tiene derecho a morir ahora. Tiene derecho a morir ahora. Si renuncia a ese derecho, se le pondrá bajo arresto en prisión. Y cuando su arma principal es un guante de poder que lanza rayos, sabes que algo falla. Me encanta el guante de fuerza. Es muy malo. Porque este improbable porvenir tiene lugar en el futuro año de… 1991. Corregidme si me equivoco, pero no recuerdo haber visto juguetes como esos en el año 91. Tampoco recuerdo que los policías puedan permitirse videoconferencias en su coche ni que sean cazarrecompensas. Algunos de los futuros de esta lista pueden haber errado más en sus predicciones, pero al menos dejaban un margen de tiempo. Fuerza Futura habla del año 1991 habiéndose filmado en 1989, solo dos años antes. Eso es anticipación. Podría haber dejado al menos cuatro años. ¿Quiénes son cuatro? ¿Cuatro? ¿Cómo que cuatro? Cuatro, no sé. Solo por eso, por no tener la vista de ser precavido a la hora de vaticinar el futuro, merece el segundo puesto. Pero no es nuestro campeón. Y el futuro más errado pertenece a… Mad Max. No estamos hablando de la película original de Mad Max, sino de la saga entera, una auténtica oda al pesimismo, en la que cada película hunde el futuro de la humanidad un poquito más en la mierda. Hagamos repaso. En la primera parte la escasez de petróleo lleva a la gente a matarse por la gasolina y al declive de la civilización. Australia se convierte en una especie de salvaje oeste, sustituyendo a los cuatreros por moteros que tratan de hacerse con toda la gasolina que pueden para seguir liando a la padre y donde tener un coche es casi un lujo. Lo único que se interpone en su camino son los patrulleros de la MFP, encabezados por Max Rokatansky, que a modo de serif tratan de defender la justicia a golpe de remo o de coche, mejor dicho. Pero no les sirve de nada porque unos años después hay una guerra nuclear en Mad Max 2 y ala, adiós a lo que quedaba de civilización. Ahora solo tenemos ciudades con pinta de vertederos y bandas de sacaedores con pinta de haber salido del puño de la Estrella del Norte. De hecho, creo que de aquí salió la idea. Max pasa a ser un superviviente, rapiñeando el combustible que puede y siendo héroe ocasional. Para la tercera parte, como 20 años después de la primera, ya prácticamente no quedan ciudades. La civilización es un recuerdo y el nuevo combustible es la mierda. Una mierda. De cerdo. ¿Qué? Mierda de cerdo. Pero lo más interesante de todo es la fecha en la que empieza todo. ¿Cuál era la fecha prevista para el agotamiento del petróleo? ¿Año 2000? ¡Wrong! ¿El año 95? ¡Wrong! ¿El 2000 y pico? ¡Wrong! ¡No, no y no! Sería el año 1984. La guerra nuclear se produciría dos años después, en 1986. Y el culmen del desastre sería en el año 2004. ¿Cuatro? ¿Cómo que cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Según la saga Mad Max, nuestros coches deberían funcionar ya con mierda o no los tendríamos en absoluto, andando entre harapos o con taparrabos, compartiendo planeta con dobles de Bane. ¡Les arrebataremos Gotham a los corruptos, a los ricos! Más errado imposible. De todas formas, no hay que negar que, de acabarse el petróleo, pudiéramos terminar así. Si quieren concienciar a la gente de que hay que dejar la dependencia de los combustibles fósiles, nada de usar los mierdocumentales de Algor. Mad Max a saco. ¡Gracias, marmota del pasado! Hasta aquí llegaba el vídeo original de los 11 futuros más cerrados, pero resulta que en el momento de publicación de esta nueva versión en los últimos días de 2019, se han alcanzado dos futuros más que creo que merece la pena revisarse. Consideradlo unas fases de bonus. Blade Runner La obra de Ridley Scott se considera una de las mejores películas de ciencia ficción, pero desgraciadamente, como muchas otras entradas de la lista, fue un poco bastante optimista con el desarrollo tecnológico. El futuro distópico de Blade Runner tendría que haber llegado hace un mes, pero de momento no hemos visto atacar naves en llamas más allá de Orión, irte a vivir a otro planeta, conducir coches voladores ni… ¡Ah, sí! Tener robots para ayudarnos en las tareas. En 2012 todavía está mejorándose. Y hoy en día, el robot más avanzado es en realidad un ruso disfrazado. Pero mirad el lado positivo. Nos hemos ahorrado los problemas de Kippel, la contaminación que casi tapa los rayos del sol, la lluvia perpetua, la masificación de las ciudades y tener que depender todavía de los teléfonos de cabina. También podemos descartar de momento como causa de muerte un Nexus descontrolado que se haya vuelto loco por sus condiciones de trabajo. Regreso al futuro 2 Al contrario que el resto de futuros vistos a lo largo del vídeo, Regreso al futuro 2 nos presentó un porvenir que ya nos hubiera gustado vivir. Coches voladores a go-go que funcionan con motores de fusión. Predicción del tiempo 100% fiable. Rehidratadores de comida que transforman mini pizzas en pizzas completas en cuestión de segundos. Cafeterías con camareros robóticos sacados de Max Headroom. Chaquetas autoajustables. Zapatillas autoajustables. Monopatines voladores. Futurismo en estado puro. Siendo sinceros, algunas de estas predicciones se han cumplido parcialmente. Ya hay zapatillas que se autoajustan, pero apenas han impactado en el mercado. En algunos restaurantes de comida rápida se puede hacer el pedido en una terminal, pero sigue habiendo personal humano en esas tiendas. Hay pizzas preparadas que puedes hacer en el microondas en unos minutos, pero no en unos segundos. Y en el tema de los videojuegos, los avances que aparecen en esta película llegaron antes de lo esperado, pero no tuvieron el impacto esperado. Anda, si hay que usar las manos. Es un juguete para recién nacidos. En suma, y salvo algunas excepciones, el 2015 de regreso al futuro es uno de los pocos futuros en los que me hubiera gustado vivir. Aunque le veo algunas pegas. ¿Habéis visto lo que pasa en la actualidad con los conductores kamikazes? Bueno, ¿os imagináis el resultado con un coche volador y alimentado con un motor de fusión nuclear? Sí, eso mismo. Claro. Claro. Vale. Pero, la letra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.